¿Tú qué vas allá arriba, Ignacio? Dime si hay alguna señal O si ves alguna luz en alguna parte No se ve nada Ya debemos estar cerca Sí, pero... No se oye nada ¡Mira bien! No se oye nada Pobre de ti, Ignacio Pobre de ti, Ignacio Ya debemos estar llegando, Ignacio Tú que llevas las orejas de afuera Fíjate si no hay esladada a los perros Acuérdate que nos dijeron que Tonaya estaba detrásito del monte Y hace horas que hemos dejado el monte Acuérdate, Ignacio Sí Pero... No veo nada Me estoy cansando ¿Cómo te sientes? ¿Se hable mucho? Algo Deja de aquí Deja de aquí Yo te alcanzaré En la mañana Voy a comprar las fuerzas Y... Y... ¡Gracias! 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 ¿Y todo esto qué hago? No lo hago por usted Lo hago por su difunta madre Es porque usted fue su hijo Por eso lo hago Y ya nunca me perdonaría Y no lo hubiera llevado para que lo cure Como lo estoy haciendo Es ella la que me da ánimos No usted Comenzando porque usted No le debo más que puras dificultades Puras mortificaciones Puras vergüenzas Me derrengaré Pero llegaré con usted a Tonaya Para que le alivien esas heridas que le han hecho Y estoy seguro De que en cuanto usted se sienta bien Volverá a sus malos pasos Pero eso ya no me importa Pero eso ya no me importa Con tal de que se vaya lejos Donde ya no vuelvas a verme usted Con tal de eso Con tal de eso Porque para mi Usted ya no es mi hijo He maldecido la sangre que tiene usted de mi La parte que a mi me tocaba La he maldecido He dicho He dicho Que se le pude los riñones La sangre que yo le di Lo dije desde que supe que andaba Trajinando por los caminos Y viviendo del robo Y matando gente buena Ahí está Ahí está mi compadre Tranquilino El que lo bautizó El que le dio su nombre A él también le tocó La mala suerte de encontrarse con usted En ese entonces dije Ese no puede ser mi hijo Estoy muy cansado Y tengo mucha sed Me acuerdo cuando naciste Así eras de pequeño Comías para volverte a dormir No tenías llanadero Y tu madre ya te llevaba agua Porque te habías acabado su leche Y eras muy rabioso Nunca pensé que con el tiempo Te fueras a subir esa raya a la cabeza Pero así fue Tu madre que en paz descanse Quería que te criaras fuerte Creía que ibas a ser su sostén No te tuvo más que a ti Y el otro hijo que iba a tener la mató Y a estas alturas Tu la hubieras vuelto a matar ¿Lloras Ignacio? Lo hace usted llorar de acuerdo a su madre ¿Verdad? Pero nunca hizo usted nada por ella Nos pagó siempre mal Parece que en lugar de darle amor Le hubiéramos llenado el cuerpo de pura maldad Y ya ve Ahora lo han herido ¿Dónde están todos sus amigos? ¡Los mataron a todos! Pero es bien pudieron haber dicho No tenemos a quien darle nuestra lástima ¡Pero usted Ignacio! ¡Usted! No! ¡La Capote rosa ¡La Capote rosa! Y tú me vas a mirar, Ignacio. No me vas a mirar, tú se quiera con este espíritu. No me vas a mirar, tú se quiera con este espíritu. No me vas a mirar, tú se quiera con este espíritu.